Muy buenos días mis queridos viajeros, como ustedes verán, aquí vean este gigantesco oso panda que está dando la bienvenida a todos los visitantes. Estoy en el bosque de Chapultepec, vamos a ir al zoológico, vamos a ver qué comemos. Vengan, acompáñenme. Este es un parque urbano localizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Es el mayor en su tipo en el hemisferio occidental. Oficialmente ya estoy ingresando al bosque de Chapultepec. Aquí está el oso panda que está dando la bienvenida a todos los visitantes. Vamos a ver qué nos encontramos en este grandioso lugar. ¡Vámonos! Miren aquí, en la entrada del bosque de Chapultepec, que está este cocodrilo, donde te puedes tomar tu foto para el recuerdo y así tener algo de este grandioso lugar. Muy bonito. Entrando luego al bosque de Chapultepec, está este monumento que es a los defensores de la patria. Está muy clarito la fuente, todo el color blanco, ha de ser como una especie de mármol. Este monumento sirve de homenaje a los cadetes del colegio militar que dieron su vida por defender el castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana el 13 de septiembre de 1847. Este es un hemiciclo de seis columnas de mármol blanco que están coronadas con una flama de bronce y debajo de ella un aguilucho también de bronce, al centro del monumento, representada por una mujer que sostiene a un cadete envuelto con una bandera. Además, es un mausoleo donde descansan los restos de los seis cadetes. Bueno, ya vamos aquí entrando. Como ustedes verán, hay muchos puestos de venta. Venden lentes, tatuajes, dulces típicos. Hay muchas cosas, por ejemplo, aquí están las máscaras que son muy representativas aquí en nuestro país. Pero bueno, aquí es para que te vengas a divertir un domingo, un sábado o un día entre semana. Aquí siempre va a haber gente. Vamos a ver qué más hay. Aquí también hay puestos para que maquilles a tus niños o tú mismo te puedes aquí pintar la carita. Hay varios diseños, hasta con peluca, miren. ¡Wow! Hay coronas para los reyes. Hay también la coronita de princesa. ¿Le pongo unos, por favor? Bueno, está genial. Este lugar. Seguimos viendo muchos puestos. Miren, aquí hay destapadores, recuerditos. ¡Wow! Llaveros, mochilas. Hay diferentes cosas para que ustedes vengan, compren y se lleven su recuerdo. El bosque de Chapultepec. Seguimos caminando en este grandioso lugar. Vamos a pasar a lo que es el Lago Mayor de aquí de Chapultepec. Vamos a ver qué tal está. Pues ya estoy en este punto donde el lago de Chapultepec se ve hermoso. Vean las lanchas. Aquí puedes remar. Puedes visitar aquellos, este, como islotes. De aquel lado están los árboles. Hay una tremenda roca allá de aquel lado. Este lugar es muy visitado por los capitalinos. Y te la puedes pasar increíble remando, viendo pececillos que están aquí a la deriva. Y hay patos. La gran fuente que está allá de aquel lado. Los grandes edificios que rodean a este bosque de Chapultepec. Aquí en la zona de la Miguel Hidalgo. Está fabuloso. Les recomiendo que vengan a este bosque de Chapultepec. Este lago mide más de 52,300 metros cuadrados. Fue construido por el gobierno de Porfirio Díaz durante los años de 1900 a 1907. La fuente ornamental del lago de Chapultepec. Otorga frescura y belleza al bosque desde su ubicación al centro de ese lugar. Vean aquí hay un oso panda más chiquito. Aquí las personas están posando para la foto del recuerdo. Y bueno, está muy bien el Perú. Ya estoy en otro punto del bosque de Chapultepec. Ahora ya estoy en el zoológico del mismo nombre. Vamos a ver qué animales hay. Qué tan espectaculares, qué tan cuidados. También hay que ver esa situación. Y bueno, acompáñenme. Esta es la sección árida, en donde hay hienas, hay lobos, hay tortugas terrestres, tortugas africanas. Pero lo que más me gustó es que es la temática. Hay mucha piedra, así como si estuviéramos en África. Y bueno, me gusta este lugar. Es una especie como de cuevita. Parece que es un armadillo. Aquí adentro. Este es un pequeño pasalizo. Debemos de entrar para poder ver más animales más adelante. Aquí en el zoológico de Chapultepec. También cuentan con sanitarios. Valen $6 pesos. Están muy limpios. Eso está muy padre. Me gustó. Porque aquí puedes traer a toda la familia y sin problema. Y obviamente hay ciertos riesgos. Pero en general está muy limpio. Miren mucha gente con su changuito en la cabeza. Se ven fenomenales. Este zoológico fue inaugurado el 6 de julio de 1923. Y es considerado uno de los más visitados del mundo. Recomendaciones para visitar el zoológico de Chapultepec. Y en general el bosque de Chapultepec como tal. Tráiganse sus tenis. Una ropa cómoda. Pants. En mezclilla. Una playera delgadita. Porque el sol está muy fuerte. Al igual que una gorra. Porque sí está pegando muy fuerte este sol. Y bueno. Otra de las cosas. Si ustedes vienen a la Ciudad de México. Yo les recomiendo que vengan entre semana. No hay mucha gente. Entonces bueno. Recuerden estas recomendaciones. Visiten el zoológico de Chapultepec. Aquí hay mucha multitud. Vamos a ver qué tal. Es por esta belleza. Un tigre. Impresionante el tigre. Pero que me lo echen aquí afuera. El árbol genealógico del oso panda. Línea del tiempo. Pepe. Del 74 al 88. Jing Jing. Del 74 al 89. Shen Li. Del 80 al... De 1980 a 1980. Pues creo que duró un año. Liang. Liang. Del 1983 al 99. Xiu Hua. Del 85 al 2013. Ping Ping. Del 87. Solo un año. Y Xun Shun. Del 87 al presente. Bueno. Son datos curiosos. Que debemos de tomar en cuenta. Bueno. Vamos llegando. Aquí. A donde está el osito panda. Miren que. Aquí está la belleza. Hay mucha multitud aquí, se deja mostrar el animal. Bueno, vamos allá, vamos a perseguirlo. Hay mucha gente aquí, pero lo logramos ver para ustedes. Un dato que nos debe de interesar es que en este año de 2023, el zoológico de Chapultepec cumple su primer centenario y bueno, gira alrededor de 5 millones de visitantes al año. ¿Pueden ustedes creerlo? Es un dato muy bueno. Otra zona que no te puedes perder aquí en el zoológico de Chapultepec es el mariposario. Vamos a entrar y chequen esto. Oh, aquí antes de entrar al mariposario hay como un stand de peluches. Miren nada más, hay tigres, hay ajolotes, ahí está el clásico osito panda, el tigre allá con su gorro. Se ve muy padre. Aquí, por si quieres llevarte un souvenir del zoológico, aquí está este stand, aquí al ladito del mariposario. Se ve un poco misterioso, pero aquí ya están las mariposas, están tomando la foto clásica para que te la lleves también, la compres. Y bueno, vamos a ver. Bueno, oficialmente estoy dentro del mariposario. Oh, mucha mariposa. Es un jardín de 400 metros cuadrados con clima controlado, luz natural, flores y una alegre cascada, en el cual conviven aproximadamente 50 especies de mariposas tropicales. Ya saliendo aquí del mariposario hay una especie como de tiendita donde puedes escoger tus souvenirs. Vamos a ver cuánto vale este osito panda. Aún no anda. Vamos a ver, no dice. Ah, vale 349 pesitos. Hay tazas, hay ajolotes por 200 pesos. Calcetas, 185 pesitos. Muy bien. Una foca de 249 pesos. Tu termo. Este no tiene precio. Va a estar con unos 300 pesos. Aquí están los pingunitos. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Está la temática como de selva, vean nada más. Vamos entre las ramas. Me siento como Tarzán. Ya nada más falta mi chica para que venga y me salve de todos estos agroces. Pues bien, después del recorrido del bosque de Chapultepec y ahorita el zoológico pues ya dio hambre. Aquí hay una isla de comida rápida. Vamos a ver qué hay. Me gusta el lugar. Hay banquitas. Aquí todas las familias vienen a comer, a hidratarse porque el sol está muy fuerte. Hay sombritas. Me gusta, me gusta. Está muy limpio. Esto es genial. Y bueno, vamos a ver qué hay. Vamos a atajarnos del sol. Aquí está este techito. Estamos pues bien ubicados. Hay vegetación como ustedes ven. Todo está muy bien. Está limpio. Los cestos de basura. Está genial. Hay café. Hay hamburguesas del chef. Hay tacos también en esta isla de comida. Hay pollo al horno estilo Sinaloa. Hay helados. Si quieres un postrecito. Hay churros. Y bueno, también no faltan las pizzas. A comerse a dicho. Bueno, ya llegó mi torta de chilaquiles y un cafecito del cielito querido para seguir el recorrido aquí en Chapultepec. ¡Acompáñenme! Al finalizar tu recorrido aquí en el zoológico de Chapultepec, existe esta tienda del zoológico. También hay souvenirs. Hay gorritas. Hay este panda para que te tomes la foto. Están las playeras conmemorativas al zoológico, con las mariposas, las víboras y el ajolote sigue predominando aquí. Vean, aquí hay también termos. Y bueno, muy recomendable para que vengan a visitar. Otro punto que deben de visitar, mis queridos viajeros, es el castillo de Chapultepec. Eso sí, la advertencia es, tienen que recorrer casi 10 a 15 minutos todo este sendero. Es una subidita para llegar al castillo, pero el regreso ya es de bajadita. Llevo dos minutos y ya estoy sacando el corazón. Vean nada más la vista que hay desde aquí del castillo de Chapultepec, todavía no llegamos. Nos faltan como 5 minutos caminando, pero vean, todo ese palmarés de edificios que están adornando el bosque de Chapultepec. Y bueno, obviamente el castillo como tal. Sigamos. Pues oficialmente ya estoy dentro del castillo de Chapultepec. Aquí es la entrada principal. Vemos cómo están los balcones. La bandera nacional, no hace viento, pero la que está de aquel lado se ve espectacular. Se respira un ambiente de historia, donde aquí gobernaban los reyes, reinas o princesas de todo este valle de México. En aquel entonces, está muy bonito, se ve, vean, la estructura, se ve padrísimo, desde este lugar. Vamos a ver qué hay adentro, acompáñenme. Vamos a subir las escaleras por donde pasaron aquí los héroes nacionales, los niños héroes. Todo está muy bonito. Los cuadros que están allá arriba, espectaculares. Vean nada más allá ese cuadro. Y bueno, vamos a ver qué hay. Oh, vean nada más. Esta es una sala de este edificio del castillo de Chapultepec. Tras de una princesa, alguien que estuvo en aquellos tiempos aquí, se ve espectacular. Ya estoy en uno de los balcones de este edificio que estaba el Colegio Militar. Se ve desde aquí fenomenal la bandera, todo el Valle de México hacia el sur. Allá está el World Trade Center. Pero vean qué vista tenían estos señores. Desde aquí, el castillo de Chapultepec. Para fomentar la cultura, también aquí hay una librería abajo, en el primer piso de este castillo de Chapultepec. Puedes comprar ahí algún tipo de libro que tenga la historia de México, alguna otra obra literaria. Y bueno. Voy entrando en otra sala. Dice el siglo XX, desde 1910 al 2000. Y yo creo que es desde el Porfiriato hasta el año 2000. Vean el mural. Aquí, porfirio Díaz, la División del Norte. Exactamente, aquí está Francisco Madero. Algunas figurillas de aquellos generales de la Revolución Mexicana. Vean ese mural tan espantuloso. Ahí entrando Francisco Madero. Aquí, en la ciudad de México, se ve espectacular. Voy saliendo y me encuentro con una fuentecita muy bonita. Ah, se respira. Muy padre. Vean nada más. Me encanta. Este lugar, los horarios es de martes a domingo. Si vienen entre semana, vale 90 pesos la entrada. Si vienen el domingo, la entrada es gratis a nacionales y extranjeros. Pagan su boleto normal. Este fue el hogar de los virreyes españoles y del emperador Maximiliano de Habsburgo. Esta es una explanada porrita del Castillo de Chapultepec. Yo pienso que aquí venían a recrearse todos aquellos personajes de aquella época. Aquí venían a contemplar todo el paisaje que tengo aquí a mis espaldas. También aquí a pasearse con sus vestidos arpones. Y aquí de a bigotito, aquellos generales. Vean nada más qué bonito. Está impresionante este lugar. Voy entrando a otro edificio del mismo castillo de Chapultepec. Dice Alcázar, es la distribución que hay. Pero, vean nada más los carruajes que están aquí. Aquí transportaban a las reinas, a los reyes. Este es un carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota. Hasta parece de fantasía. Este es un carruaje de gala, en donde se transportaban ya. Por si tenían algún evento, vean qué aparatoso carruaje. Este espacio se destinó para cochera de carruajes del Castillo. Me siento como un rey en este castillo. Vean este balcón tan grande. Yo creo que aquí era donde estaban Maximiliano y Carlota. Viendo en sus tiempos libres, el paisaje tan hermoso que muestra esta ciudad. Este castillo albergaba varias salas y salones, como son el de lectura, el de juegos, fumador, comedor, el salón de té, entre otros. Me siento todo un personaje muy importante. Vean ahí, adelante está el monumento a los niños héroes. Toda esa avenida reforma los edificios emblemáticos de esa avenida. Y hasta allá está el Zócalo Capitalino. Wow, excelente vista. Contemplen esto. La recámara de Carlota fue decorada con tapices, alfombras, vajillas y ornamentas europeas. Seguimos recorriendo este castillo de Chapultepec que me tiene impresionado la vista más que nada. Vean, vean, qué espectacular se ve desde aquí. Los edificios, todo, 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 se ve hermoso. Aquí ya andan bajando a las chicas, pero aquí para tomarte tu selfie para el recuerdo. Impresionante. Subiremos una vez más otras escaleras, pero es de otro edificio. Vean ahí el vitral, hermoso con el escudo nacional, diciendo México. Están hermosísimos. Aquí es una explanadita en el segundo piso de este edificio. Aquí estamos al ladito de esa cúpula. No sé cómo llamarla. Está la hondera, hondiando a todo lo que da. Siento muy a gusto aquí. Yo creo que los personajes de aquel entonces venían aquí a relajarse. No, pues aquí qué estrés tenían, ¿eh? Tienen una vista espectacular, jardines hermosos, flores. No, pues aquí te consentías, ¿eh? Sin lugar a dudas, al visitar este espacio histórico es una experiencia inolvidable. Pues bien, mis queridos viajeros, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Denle like y viajen por México. No se olviden de suscribirse a mi canal.